Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera, vamos a hablar ahora sobre este crossover o esta camioneta como la quieran llamar, la Lincoln MKC 2015. Al igual que el MKZ producido en México, esta camioneta es el segundo vehículo que marca una independencia mucho mayor de la marca Lincoln, de su casa matriz que es Ford Motor Company, porque cuando la vemos, la percibimos como un vehículo único, tiene su forma propia, sus líneas de carácter exclusivas y lo podemos ver justo desde el frente, que esta parrilla en forma de digamos cola de ballena, se percibe menos en esta camioneta como tal que en un MKZ por ejemplo, en este vehículo se percibe un poquito más discreto justo que en el MKZ, creo que estéticamente las líneas de la MKZ son más agradables a los ojos de la mayoría, al contrario de la MKZ que no es un coche estéticamente hecho para todos. Cuando miramos el costado, vemos dos elementos que marcan mucho la camioneta, uno es este hombro que viene aquí desde el cofre y llega hasta la parte de atrás, justo aquí ese hombro le transmite mucha solidez, la sensación de fuerza, de dinamismo. El otro son los rines que tenemos de 18 pulgadas, se ve muy fuerte también, sumas todo eso con una línea de cintura que se siente más baja por esta parte negra lateral, o más bien gris oscura lateral y tienes una camioneta de formas muy dinámicas, muy agradables, la parte trasera lo confirma, las calaveras se unen, o sea son prácticamente un solo elemento de un lado a otro, esta está separada por una rayita, pero es prácticamente el mismo tono. Y aquí tenemos el único motor que va a surgir en la MKZ ahorita, el 2.3 con tracción integral EcoBoost. Es un motor de cuatro cilindros, 2.3 litros como ahí dice, con en el caso de la MKZ 275 caballos de fuerza. Fíjense bien en este motor, porque este va a ser el primer motor de cuatro cilindros del Ford Mustang cuando salga al mercado en el segundo semestre de este año. Bueno, ya estamos en el segundo semestre, en dos o tres meses. En el Mustang va a tener 310 caballos, aquí tiene 275. Se siente muy bien, se siente fuerte, se siente sólido, pero de eso quiero hablar un poquito más adelante. Esta camioneta tiene algunos detalles, obviamente que la hacen exclusiva, y muy buena parte de ella me recuerda la Audi Q5, que es una de sus grandes rivales, que realmente son las alemanas en principal, como principales blancos, la Q5, la X3, la GLK, pero también entran ahí, por supuesto, la Land Rover Evoque y la Acura RDX, al igual que la Cadillac SRX. A Lincoln no le gusta mucho mencionar a Cadillac, a Cadillac también, más bien a Cadillac tampoco le gusta mucho mencionar a Lincoln, pero el hecho es que sí son un poquito rivales de ambas. En términos de equipo, una de las cosas que tenemos es esto, si yo traigo la llave en la bolsa y le pongo un pie aquí abajo de la cajuela, esta se va a abrir automáticamente. Y ese es uno de los puntos también que se parece mucho a la Audi, la ausencia de las calaveras. Las calaveras como están completamente aquí, todo esto se ve más limpio. En el caso de la Lincoln incluso encontramos este marco de plástico, que digamos por lo menos la viste un poquito más que en el caso de la Audi. La cajuela es muy chica, si se fijan, realmente muy pequeña. Son poco más de 700 litros de capacidad de piso a techo, tanto que si miran esta cortinita, que lo guarden en una cortinita muy chiquita, tendrá 50 centímetros a lo mucho. Aquí abajo tenemos la llanta de refacción de uso temporal y como es característico en Ford, esta bolsita en Ford y en Lincoln, esta bolsita con las herramientas que queda ahí suelta, no me parece eso una buena solución, pero bueno, es la que ellos decidieron usar. Ahora, ¿por dentro qué tal? Obviamente ellos apuestan por que esto sea lo mejor. O sea, la llave es inteligente y tiene detalles como, ahorita se alcanza a ver muy poco, pero yo me acerco a la camioneta a dos metros, dos metros de fracción, y se prenden luces aquí adentro de las manijas, se ilumina toda esa parte, le da un toque más elegante y se proyecta el logotipo de Lincoln en el piso. Ahorita no lo vemos, lo vamos a ver en la noche. Entonces, abro la camioneta y entro, y entro a un ambiente agradable. Me gusta, me gustan los terminados, me gusta el diseño, me gustan las cosas como están. Este color en específico no va a estar disponible para México en este momento. Esa es una camioneta aún diseñada para el mercado de Estados Unidos. Ese color se llama Hazelnut no está aún disponible en México. En México tenemos un doble tono entre negro, café, beige, más clarito por aquí. Tenemos buena piel, todo es muy suave, la piel es suavecita, es agradable el toque, se siente bien, todo está bastante, bastante bien. Las partes que siguen sin convencerme al 100% son estos plásticos, que están alrededor del estéreo, que creo no van de acuerdo con una camioneta que quiere luchar contra rivales tan fuertes como Audi, BMW y Mercedes-Benz. Aquí voy a picar este botón y se prende la camioneta, se acerca el asiento a su posición original. Una vez que ese asiento, este asiento lo entenderán, se abre para que yo pueda salir con más facilidad. No me gusta mucho eso, incluso lo intenté desprogramar hace rato y no lo logré. En lugar de palanca de cambios, al igual que la MKZ, hay botones para hacer los cambios aquí en el tablero, parking, reversa, neutral, drive y sport. También tenemos cambios con paletas detrás del volante. Se puede configurar, por ejemplo, aquí estamos viendo en estos portavasos iluminados en color ámbar. Eso es un color que se puede configurar aquí en el sistema My Lincoln Touch. Afortunadamente se perdió aquella cosa de deslizar el dedito para que suba, etc. No, eso es nomás con un botón que me parece el mejor sistema para subir y bajar volúmenes. Hay seis bolsas de aire estándar en el vehículo, control de estabilidad, control de tracción, etc. El motor funciona muy bien, se entiende muy bien con la caja, que es una caja de seis velocidades automáticas, ya les mostré con modo manual. Y funciona realmente muy bien en muchos aspectos. Le saca mucho jugo al motor y la aceleración es muy fuerte. El motor se siente sólido, la suspensión se siente sólida, pero es una solidez única, no es una solidez del estilo alemán. Tiene un poquito más de suavidad, no es una suavidad que lanchea como los antiguos estadounidenses. Pero, en mi opinión, me gusta más la forma como esta camioneta se conduce que, por ejemplo, la Audi Q5. Tiene igual a la U-Drive, tiene una potencia que es menor, por ejemplo, que la Audi SQ5 que manejamos, que tiene 345 caballos. Pero, aquí es una camioneta que se siente dura y esta no, esta no se siente así. Su precio va de 587 mil pesos hasta 620 mil pesos, dependiendo del nivel de equipo que se quiera. Es una gran camioneta, me encanta, me parece una muy buena alternativa a los alemanes. Además, porque es distinto. O sea, hay menos gente hoy con Lincoln en el mercado que con BMW, Mercedes y Audi. Muchas gracias por su atención y nos vemos aquí, por supuesto, con más en la siguiente semana. Gracias. Safe Euro Refacciones. Calidad, seguridad y confiabilidad. Presentó